La música de los barrios en México La conocí en la cumbiamba Le entregó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó como se amaba Cumbia, cumbia, pera Baila sabrosito la cumbia va de mi tierra Cumbia, cumbia, pera Baila sabrosito esta cumbia que me quema ¡Pepi! La conocí en la cumbiamba Le entregó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó como se amaba Cumbia, cumbia, pera Baila sabrosito la cumbia va de mi tierra Cumbia, cumbia, pera Baila sabrosito esta cumbia que me quema Baila sabrosito la cumbia va de mi tierra Cumbia, cumbia, pera Baila sabrosito la cumbia va de mi tierra Baila sabrosito la cumbia va de mi tierra Directamente de Laucalpa al Estado de México Discomovil Habana Baila sabrosito la cumbia va de mi tierra 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 Entregó su vida y sus amores, y con el sonar de los tambores, ella me enseñó como se amaba. Cumbia, cumbia, pera, baila sabrosito, la cumbia va de mi tierra. Cumbia, cumbia, pera, baila sabrosito, esta cumbia que me quema. La música de los barrios en México. La música de los barrios en México. Cumbia, cumbia, pera, baila sabrosito, la cumbia, pera, baila sabrosito, la cumbia va de mi tierra. La conocí bailando cumbia, era tan hermosa cual la noche. Cumbia, cumbia, pera, baila sabrosito, la cumbia va de mi tierra. Cumbia, 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 pera, baila sabrosito, esta cumbia que me quema. Cumbia, cumbia, pera, baila sabrosito, la cumbia va de mi tierra. Cumbia, cumbia, pera, baila sabrosito, la cumbia va de mi tierra. Cumbia, cumbia, pera, baila sabrosito, la cumbia va de mi tierra. Cumbia, cumbia, pera, baila sabrosito, la cumbia va de mi tierra.